Vamos a sacar factor común Si has hecho algo indecente alguna vez Vamos a sacar factor común Primero tienes que factorizar ¿Qué es factorizar? ¿Qué es factorizar? Claro ¿Qué es factorizar? Esto es factorizar Si quieres algo Te quiero mucho Es que se me va por Camela, tío Se me va por Camela Y me sale Ni no, ni no, te quiero mucho Cariño mío ¿No sabes quién es Camela? Bueno, vas a ver quién es Romeo Santos Que es más o menos la misma porquería ¿Qué es factorizar? ¿Qué es factorizar? Haces un circulito en lo que esté en los dos Lo ves que está en los dos Pero esto no es común Así que no lo pones ¿Vale? En el circulito Y ahora escribes el factor común Y aquí lo que falta ¿Qué falta aquí? X de aquí ¿Qué falta? El dos Eso he sacado una X de aquí Y he sacado la X de aquí Y ahora sí lo hago al revés Y ahora sí lo hago al revés X por X ¿Cuánto es? Y X por 2 2X Pero no lo haces cantando Bueno Bueno Culpa al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho Y tu sensatez O sea que el factor común Hay que cantar como si te estuviera Hay que cantar Hay que cantar Como si te hubieras pillado los huevos Con la portañuela ¿No? ¿Eh? Se quedó ¡Ay! Que me he pillado Así que cantar por Romeo Santos En fin Ya así que cantar por Romeo Santos Como si te hubiera pillado los huevos Y me estuvo con la portañuela Y me estuvo con la portañuela Como si estuviera apretando ahí alguien ¿El qué? Sí, ¿no? ¡Oh! Bueno ¿El qué? Esa es la lista de la gente que va a morir Un poquito más largo Vamos a ver Johan ¿Te puedo poner a hacerlo? Pues venga X cubo Tú lo factorizas 3X cuadrado Y 2X ¿Y ahora qué es común? X Solo X ¿Vale? Entonces me queda De aquí he sacado una X ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Si aquí le saco la X ¿Qué me queda? ¿Cómo? Si saco una X ¿Qué queda aquí? No X por X no es 2X Más Si saco una X de aquí Si saco una X de aquí ¿Qué me queda? 3X No ¿Qué me queda? ¿Qué me queda aquí? Pues ya está Quiero que lo haga a la vez que yo Si es este Porque es como este Tiene 3 monomios Tiene 3 espacios Pero es que sale Y elevado Y elevado Y elevado ¿Tú te has enterado de este o no? Sí Pues está igual Ahora te vas a enterar el truco Tú te has enterado Lo está copiando ¿Romeo? Y me he pillado Espérate Es que no No le cojo Espérate Que le cojo otra vez Tono Si que parece presente Esta propuesta indecente Permíteme Por la que haber vivido Podría haber puesto Un poquillo más guapa Pero vamos Sobre gusto Para gustos colores No A mí no me gusto Vamos a ver Lo quita Pero si lo quita Dices tú Bueno Pero es que Hay 3 huecos ¿Por qué? 3 huecos 3 huecos Claro Pero X es lo mismo Que X por 1 De apreciar Tu desnudez ¿Eh? Es que no aprecio La belleza femenina ¿Verdad? Vamos Tiene una oreja Que Vamos Ahí gabe en 3 Porta avión americano Que no vale con copiarlo Que no vale con copiarlo No, no Tú crees que sabes ¿Vale? Igual que crees que sabes Cantar como Romeo Santo Pero luego te escucha Te graba Te escucha y ves como no Luego para comprobarlo Se multiplica X por 1 X Más X por X Menos X por X cuadrado Ahora es más difícil Todavía Ahora sacando 2 números ¿Verdad? ¿Verdad? Si esta feliz No ve No tiene instituto Porque ha escuchado Romeo Santo Exactamente ¿Ves? o sea que tú me estás diciendo que te pones feliz cuando un tío te canta no vale ya no tengo nada más que añadir su señoría ya está no hablen más no hablen más y también te gustará el fútbol lo que te faltaba ya ve a 11 tíos en pelota 22 tíos y con poca ropa donde hacer culo por qué qué te gusta qué deporte te gusta a ti la lucha libre de hombres está tú todos días hay un vídeo de una tía que no vea como como agarra de los pelos a la otra bueno qué es común ahí el qué porque 8 es 2 por 2 por 2 tú lo tienes que factorizar máximo pero lo mejor es la letra dice relájate que esté martín y calmará tu timidez que la quieres emborrasar aquí yo que la quiere emborrasar romeo la quiere emborrasar que es triste tío no puedes comerte a la tía sin emborrasar la tía ojo y romeo olé 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 venga mañana más yo también mañana más eso es lo que le gusta a romeo santo una reproducción y la relación orgánica orgánica bueno qué romeo la he hecho ya o no a ver y con todas me la llevo todavía bonita llévatela se la enseña tu madre cuál es el sonido que me hace escuchar la película 50 sombras de grey bueno qué cuánto da no tienes que sacar factor común no te está enterando de nada aquí yo no te está enterando te estoy diciendo que te enteres no que lo copien nada más no cuál es el factor común x al cuadrado no 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 a mañana 2x factor común lo que aparece en los dos vale vale y luego qué queda x al cuadrado y también 2x y no 2x al cuadrado no 2x y luego 22 22 de qué tío aquí que pone 2 por 2 2 por 2 4 y ahora si lo haces al revés te queda 2x por x cuadrado 2x cubo no más por menos menos 2x por 2x 2 por 2 4x por x y x cuadrado y más por más más 2x por 4 8x tú ves que es lo mismo no no vea no que no te está enterando aquí yo despierta está viendo de qué pero es que no tiene que ser ahora sí tiene que ser antes que yo lo haga el último ahora ya que no es copiarlo que no te enteras de que va el tema que no es copiarlo tío no lo tienes que hacer conmigo no copiarlo como dice romeo fanta la muchacha lo tienes que hacer conmigo vale ya esto es la locura quiero mucho vamos a ver hay que poner todo factorizado a tope 6 no se pone 6 se pone 2 por 3 12 es 2 por 2 por 3 y 24 es equioso por 3 2 por 2 por 2 por 3 por x no vale que no vale sé aquí tomate martini que cámara tú timidez 6X Es el factor común ¿Y qué me queda? Pues aquí me queda X por X, X cuadrado Aquí me queda 2X Y aquí 4 2 por 2, 4 Y si lo hago otra vez me queda 6X por X cuadrado 6X cubo 6X por menos 2X, menos 2X cuadrado Y 6X por 4, 24X Ni cero, ni cero Give up on drugs, please